Ponemos el queso dentro de Outmix Pro y seleccionamos la velocidad de las cuchillas. Lo más alta que será la velocidad, lo más fino será rallado el queso. Para empezar, poner la velocidad a 5. El resultado será grueso. Ahora se puede aumentar la velocidad hasta 10. Gracias a la potencia del motor, al final el queso resultará rallado muy fino.